¡Hola mis queridos niños de Segundo Básico! Los invitamos nuevamente a un nuevo desafío. En esta, la tercera semana del mes de junio, los queremos invitar a realizar el desafío de la Asignatura de Artes Visuales. La profesora Corín y yo, la profesora Tamara, los invitamos. El objetivo de nuestro desafío, esta vez, es crear un dibujo sobre una festividad familiar. Deberás agregar personajes de cuentos conocidos. ¿Sabías tú que, antiguamente, encender velas en torno a un pastel tenía como objetivo iniciar la protección del homenajeado contra espíritus malignos? Esto lo realizaban para poder buscar el bienestar del homenajeado durante un año. Ahora, presta mucha atención porque te voy a decir los materiales que debes utilizar para realizar este desafío. Primero, debes tener a mano tu cuaderno de artes visuales, tu lápiz grafito, tu goma, tus lápices de colores, y lo más importante, tu imaginación y tu creatividad. Es importante mencionar que las reuniones familiares son instancias en las cuales está toda la familia o parte de ella reunida para celebrar un evento en particular. Ya sean cumpleaños, navidades, celebraciones de fin de año o algún acontecimiento importante para la misma familia. Estas celebraciones son importantes ya que queda en nuestra memoria emocional y aumenta nuestra confianza y conocimiento entre todos los integrantes de la familia. Finalmente, las reuniones familiares son una buena forma de aprender valores como el respeto, la escucha y la responsabilidad, entre otros, de manera de fomentar la unión y los valores familiares. Ahora imagina que te encuentras con una lámpara mágica con un genio que hace los mejores cumpleaños del mundo, en el cual puedes invitar a personajes de cuentos, amigos y familia. Mientras imaginas tu cumpleaños ideal, te invito a contestar las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿A quién invitarías? ¿En qué lugar lo celebrarías? ¿Cómo sería la torta? ¿Habría juegos? ¿Cuáles? Yo imagino mi cumpleaños ideal con muchos regalos y personajes de cuentos. Recuerda que debes escribir la fecha y el objetivo, realizar tu desafío de forma ordenada y limpia y finalmente tomar una fotografía de tu trabajo terminado. Cuando esté terminado tu desafío, envíaselo a tu profesora mediante WhatsApp o correo institucional. Los estudiantes de segundo básico A a Corino Yarsun y los estudiantes de segundo básico B a Tamara Salinas. Anímate a realizar este desafío, pero lo más importante, cuídate y quédate en casa. Nos vemos en un próximo video.